Hola a todos, os doy la bienvenida a mi canal, yo soy Eva Olmo y en el vídeo de hoy, patrocinado por Cora Projects, vamos a elaborar paso a paso este veraniego layout. ¡Empezamos! Como papel de fondo voy a utilizar una cartulina texturizada blanca de 30 x 30 cm. Ahora voy a posicionarme la foto con algunos de los adornos que ya tengo claro que voy a utilizar, estas maderitas de Cora Projects por ejemplo, y me posiciono la foto en el lugar exacto donde la quiero colocar. Y a partir de este marco, hacia afuera, voy a ir decorando la página. Como imprimación voy a dar una capa de gesso transparente alrededor del marco. Lo seco bien con el secador. Y ahora voy a utilizar para dar color estas tintas de stampería que se llaman Aquacolor. Con una toallita húmeda y una plantilla voy a empezar a dar color a la página en blanco. Continúo aplicando tintas en el lado opuesto para empezar a crear contrastes. Gracias a que he puesto una capa de gesso al principio, ahora la tinta empieza a resbalar. Si no hubiera puesto la imprimación, la tinta se adheriría a la cartulina y no resbalaría. Voy a aplicar otro tono todavía más oscuro, sobre todo por la parte de abajo, para dar profundidad. Y lo voy mezclando entre sí. Voy a secar muy bien esta primera capa y después voy a aplicar otra encima para dar más color. Voy mezclando con un poquito de agua y se va produciendo, como veis, un bonito fundido. Mientras se secan las pinturas, voy a aplicar dos capas de gesso a unas cuantas maderitas de Cora Projects que he elegido para decorar. Así es como han quedado las tintas una vez secas. Como la foto también es azul, no resaltaría sobre el fondo. Entonces voy a pegarla encima de un rectángulo de cartulina blanca. De esta manera va a resaltar. Ahora voy a aplicar un poco de textura con pasta de relieve y unas plantillas. ¡Suscríbete al canal! Antes de pegar la foto, voy a colocar aquí en el fondo este trocito de red que encontré en un bazar que se utiliza para envolver regalos. Ahora ya pego la foto. Voy a pegar también unos trocitos de washi tape para crear un poco más de textura. y ahora ya empiezo a pegar todas las maderitas alrededor de la foto. Así es. 2 2 3 2 2 empiezo también a pegar más adornos, en este caso algunas flores de papel voy a hacer también una lazada y la voy a fijar con un trocito de alambre de estas flores i've been trying my best for a while, trying to please everyone else around me i've been putting on my fake smile, even though i'm wasting time i don't wanna be trapped in a box, trying to be like the rest but i'm not i just wanna go my own way, gonna let the past burn down cause honestly don't wanna be, stuck in more in conversations with you with you i'm gonna leave it all behind, find myself, i'm gonna start with a new yeah i'm on my way now i'm on my way now i'm on my way now con una espátula voy a extender un poco de esta textura que al secar queda rugosa y nos puede parecer como si fuera pues la sal del mar o la espuma oh and i don't know what i'll find maybe i could be a rockstar playing songs on my guitar i know i have to be somewhere else to be able to find myself shouldn't be so complicated if i listen to my heart i'm gonna leave it all behind find myself, i'm gonna start with a new yeah i'm on my way now con gel medium voy a pegar también por algunas zonas unos avalorios en color azul para darle un toque más veraniego voy a pegar unas pequeñas conchas que encontré en la playa y también voy a pegarle unas cuantas micro pearls de color plateado para proporcionar un poco de luz también estoy pegando unas cuantas lentejuelas plateadas y por último un toque brillante con unas cuantas perlitas i'm hot on slow dancing with you Y ya tengo listo el layout Y esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que os voy a dejar en la cajita de información Los enlaces a los materiales que he utilizado Los podéis comprar en la tienda de Cora Project Si te ha gustado el vídeo Te agradecería un montón que me regalaras un like Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho Para no perderte ningún vídeo Activa la campanita y así YouTube te avisará Cada vez que suba una publicación Muchas, muchas, muchas gracias por tu visita Y nos vemos muy pronto con más publicaciones Hasta luego, chao, feliz verano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!